Clínica Octatmológica Carradalá, contamos con la tecnología más avanzada, excelente perspectiva para tus ojos, la tecnología Amaris. La tecnología Amaris penetra en la capa superficial de la córnea y elimina el tejido sin ningún tipo de corte y sin necesidad de tocar el ojo. La ablación de alta velocidad permite ser rápido, cómodo y seguro. Para el tratamiento de la miopía, hipermetropía y astigmatismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Pablo! 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 ¡Bravo! 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 Gracias. Gracias.